Es un error médico, es una definición que ven ahí antigua del 2005, pero es una de las más completas y se sigue citando en cada revisión del tema. Entonces la mayoría cree que un error ocurre por hacer algo incorrecto, inadecuado, etc. Por ejemplo, usar cetraxona clinda en lugar de oxacilina. Pero también ocurre un error por dejar de hacer algo, sea por temor, sea por desconocimiento. También puede hacer que el paciente, obviamente, no tenga el diagnóstico correcto, no tenga el tratamiento correcto y avance la enfermedad. Alguna de ellas puede ser mortal. Se sobreentiende que el médico comete estos errores de manera involuntaria, porque si fuera voluntario ya sería un crimen, un homicidio. Obviamente si el paciente fallece, pero algunos pacientes no van a fallecer, pero se pueden complicar. Por ejemplo, si alguien viene a emergencia, hipertenso, con o sin diabetes, y viene con una hora, llega al hospital con una hemiparecia izquierda. Si el médico no le indica ahí trombolisis con alteplase, o que está dentro del tiempo, obviamente antes le tiene que hacer una tomografía, descartar una hemorragia, que una tomografía ahora no demora mucho. Máximo en dos horas ya debo estar indicando alteplase, pero si no lo indica, eso ya es un error. Y el paciente va a pasar el tiempo en el cual tiene más eficacia la trombolisis y va a quedar con secuelas. Eso es un error por omisión. Y no se va a morir quizá, pero va a tener una complicación prevenible, porque el dar aspirina a toroastatina no es un tratamiento, eso es prevención secundaria, para que a largo plazo no haga otro evento. Entonces, acá en este artículo, si lo quieren leer, es interesante, desarrollan el tema de la causalidad, porque si yo no ubico la causa de algo, no voy a poder encontrar soluciones. ¡Gracias!